... Voy a iniciar con mi ponencia, este trabajo se titula Cuentas de Twitter de los candidatos a la presidencia, análisis del impacto en la cultura política juvenil O en los jóvenes, y pues bueno, igual y esto ha sido un poco de lo que como les decía hemos mostrado en Canal 11 Para aquellas personas que han visto ese programa Entonces, pues vamos a plantear los objetivos de la ponencia Entonces, pues bueno, uno de los objetivos fundamentales del trabajo es observar la participación de los usuarios de Twitter De manera cuantitativa en las cuentas de los candidatos de la presidencia Pero a su vez de hacer este análisis cuantitativo, vamos a hacer un análisis cualitativo El cual nos permita a nosotros dimensionar en qué relación han ido creciendo Y también donde nos permite identificar este fenómeno de las cuentas falsas Y este fenómeno de los bots, que bueno, también eso ha influido mucho en la representación social Del uso de Twitter en los candidatos a la presidencia Después otro objetivo es analizar cómo usaron el Twitter los candidatos a la presidencia de México Tipificando el tipo de mensaje dependiendo su contenido Igual, aquí vamos a hacer lo mismo Vamos a presentar datos totalmente cuantitativos que describan o que nos dimensionen Cómo se han comportado las variables Pero todas las gráficas que presentemos vamos a acompañarlas de un análisis cualitativo Para nosotros complementar realmente este trabajo que estamos haciendo Y poder llegar a definir si tuvo un impacto o no el uso de las cuentas de Twitter En los candidatos de la presidencia, en el imaginario colectivo de la cultura política de los jóvenes Otro objetivo es cuantificar los retuits de cada candidato Y esto también va a ser muy interesante porque Se habla mucho hoy en día de que las redes sociales están causando una revolución De que las redes sociales están O nos pueden llevar hacia otros escenarios como los que se vivieron en Egipto Pero vamos a ver que la realidad, al menos aquí en nuestro país Es un poco diferente a la de Chile, a la de Inglaterra, a la de España, etc. El cuarto objetivo es saber qué uso le dan a las cuentas de Twitter Una vez que ya fueron las elecciones Esto también nos va a servir de preámbulo para nosotros llegar a comprender Que aquí las redes sociales no han sido ese canal, al menos con la clase política No han sido ese canal bidireccional de comunicación que se espera hacia una red social Sino que prácticamente ya todos dejaron sus cuentas Pero eso lo vamos a ver más adelante Y el último objetivo es explicar cómo se interpretan los datos obtenidos Para conocer el impacto que tuvo Twitter en la cultura política de los jóvenes Como les decía, cada dato cuantitativo se va a acompañar de un dato cualitativo Y lo que vamos a ir haciendo es ir presentando los datos a la par Para que llegue a un punto donde se cruce Y es precisamente ese punto en el cual se cruzan los datos cuantitativos y cualitativos El que nos va a permitir dar una explicación de este fenómeno aquí en nuestro país Entonces, bueno, pues hay que empezar con una pequeña introducción Para todas las personas que estén así como que un poco desconectadas de estos términos Y pues iniciamos con un pequeño epígrafe o a manera de epígrafe Porque esta es una presentación Que dice, para saber quiénes somos debemos saber cómo estamos conectados Esto lo dice James Fowler Que como ustedes saben es uno de los principales teóricos hoy en día de las redes sociales Él es un científico social estadounidense que ha estado trabajando este tema Y que ha dado aportes muy importantes al estudio de las redes sociales Lástima que no se ha traducido prácticamente nada de su obra Entonces, siguiendo con esta introducción Primero vamos a entender qué es Twitter Esto va a ser breve, de manera muy general Nada más para ir creando un andamiaje en el cual nos vamos a mover Y vamos a poder entender el resto de la ponencia Entonces a Twitter, pues lo vamos a entender como la red social creada en el 2006 Que permite escribir mensajes hasta de 140 caracteres Esto va a ser interesante porque cuando nace Twitter Nace precisamente como una continuación de los mensajes que se mandan en teléfono Que también tienen las mismas condiciones, 140 caracteres Y lo que se pretende es que esos mensajes ahora sean por internet Pero después esa propuesta se fue masificando y llegó a ser la red social que es hoy en día Y bueno, tenemos otro apartado aquí en esta parte introductoria Que nos dice que Twitter tiene más de 500 millones de usuarios Y es la única red social hasta este momento que tiene una proyección a la alza A diferencia de Facebook O sea, Facebook ya no hay más gente que siga escribiéndose a Facebook En cambio a Twitter, sí, siempre hay gente que está sacando una cuenta Ahorita vamos a hablar un poco más de las cuentas Algunos datos para México En México hay 40 millones de usuarios de internet Cerca del 36% de los habitantes de nuestro país tienen acceso a internet Estos son datos hasta julio del 2011 Y existen alrededor de 10 millones de cuentas de Twitter Son números aproximados Aquí lo interesante, y digo nada más como un pequeño brevario Es pues mencionar que de esos 10 millones Los que estuvieron haciendo la propuesta de comunicación Es decir, los que estuvieron poniendo en sus cuentas Algún tema referente hacia el proceso electoral Tan solo fueron 2 millones Pero esos 2 millones generaron el 90% de las conversaciones Que se tenían en Twitter Entonces, bueno, estos datos también nos van a permitir dimensionar De una manera cuantitativa Cómo es que se va moviendo este fenómeno aquí en nuestro país Y aquí es interesante reflexionar acerca de qué es una red social Porque, pues ustedes seguramente sabrán Y si no, a lo largo de la carrera les van a comentar Sobre todo en la materia de cultura y representaciones sociales Sociedad y cultura Y algunos seminarios que tomen por ahí Que la red social precisamente es un término antropológico Que surge en la escuela manchesteriana O de Manchester, como algunos le dicen Ahí ya en la década de los 40 Y viene de la antropología Aquí nada más hay que hacer una acotación Que es pertinente En el sentido que Tanto el concepto de cultura política Como el de redes sociales Han sido unas traducciones Que se ha interpretado de diferente manera el concepto Y esto llega a ser trascendental Porque el concepto original Como ustedes saben De cultura política Es civic culture Y no se traduce como cultura cívica O cultura ciudadana Aquí lo tomamos como cultura política Pero la red social en sí Hablando desde un punto de vista teórico Tiene que ver con otra concepción Y con otro fenómeno Que no es el que se presenta En lo que mal llamamos las redes sociales Entonces esto lo ponemos nada más como debate También para que les sirva a ustedes de reflexión Y pues para que al final de la ponencia De cada uno de nosotros Pues si hay alguna duda o algún comentario Lo hagamos de manera pertinente Entonces la pregunta era ¿Qué es una red social? Y bueno Una red social se trata de un tipo de organización Basada en internet Que facilita la generación y consulta de información El cambio de saberes Incluso la construcción colectiva del sentido Y esto va a ser importante Porque por ejemplo Si lo abordamos desde la psicología Que es otra arista que tenemos Para abordar este fenómeno Vamos a encontrar Que la construcción colectiva del sentido Va a ser muy influenciada En algunas ocasiones Y va a ser muy influenciable en otras Entonces esa dimensión Vista desde el psicoanálisis Nos va a arrojar muchos datos muy interesantes Que bueno Desde la sociología no los abordamos Pero ojalá haya una posibilidad De hacer una segunda mesa Y explorarle del lado Desde el psicoanálisis Entonces este ya es un concepto Que nosotros hemos ido generando Nosotros hemos ido tratando De construir el concepto de la red social En base a lo que vemos En base a la perspectiva psicológica A la perspectiva histórica Y obviamente a la sociológica Entonces también vamos a ver Que la red social Es la organización O sea la que se mencionó La basada en internet Puede llegar a traer como consecuencia Que la identidad sufra Una expansión del yo Esto es muy psicoanalítico Nada más pues me gustaría Ponerlo aquí en la reflexión Y esa expansión del yo Va a estar basada en la Dilución del sentido corporal Y eso nos va a dar Como resultado Que se va a ganar una rapidez En diseminar el yo Pero insisto Estos son conceptos freudianos Que bueno Tendríamos que entrarle De otra manera Entonces pues Con todo esto La propuesta es Hacer una redimensión Del concepto de red O redes sociales Con la finalidad de construirlo Por O más bien de sustituirlo Por el de Comunidad virtual Que incluso esta idea No es nueva Ya se ha manejado En muchos otros lugares Y muchos otros colegas También Están Por esa idea De más bien Verlo bajo otra arista ¿No? Y para hablar también De cómo está la cultura política En las redes sociales Indudablemente Tenemos que Estudiar Y que explicar un poco El término de Política 2.0 ¿Y qué vamos a entender Con Política 2.0? Bueno La aparición de la web 2.0 Trajo consigo Una nueva forma De usar el internet Su llegada Significó Un nuevo espacio Para crear conexiones Y difundir un mensaje Igualmente Permitió crear Una comunidad virtual Y el logro Más significativo Es que el usuario De internet Puede crear Sus contenidos Esto también va a ser Muy peculiar Porque conforme Avancemos en la exposición Vamos a darnos cuenta Que precisamente El hecho de que Uno pueda Crear un contenido De manera libre Por así decirlo Lo que ha creado Es un roce Entre las Preferencias Es decir Ya hay como que Una Un cierto descalificativo Para los Perredistas Desde los Perredistas Y viceversa Entonces Esto también hay que Dimensionarlo Porque esto está generando También una violencia Simbólica Que no se habla De la violencia Simbólica En las redes sociales O bueno Ahora ya se dice El bullying En las redes sociales Pero no es bullying Sino más bien Es violencia simbólica Eso es lo que pasa Entonces Esta cuestión De la política 2.0 También nos va A ayudar A entender Cómo es que La política Pasa a las redes sociales Pasa al internet Pasa a esos espacios Donde la misma gente Está creando sus contenidos Y bueno Los políticos Invadieron este nuevo espacio Y el caso más significativo Y que marcó Un paradigma Fue el manejo De campaña Que realizó Barack Obama Que no fue el primer O sea Aquí en México Incluso El EZLN Ya había Usado El internet Como una plataforma Para dar a conocer Una propuesta Ideológica Política Muy concreta También Ustedes acordarán Que en 1998 Por ejemplo La página O la organización Sin fines de lucro Que se llamaba MoveOn Estaba Mandando E-mails A favor De que A Bill Clinton No le hicieran Un juicio Político Porque había Como que Le habían Encontrado Unas irregularidades En cuanto A la cuestión Económica Y pues bueno Luego Esta página Digamos que Apaciguó Todas esas inquietudes Y las canalizó Hacia Hacia El D O sea Realmente No pasó Nada con Clinton Entonces Estos Ejemplos Nos van a servir Para dimensionar También como es que Se da la política 2.0 Casos más recientes Pues está El de Por ejemplo En Brasil ¿No? Ahora que ganó Vilma O sea Es bien sabido Por todos ustedes Uno de los asesores Políticos De la campaña En redes sociales De Obama Pues bueno Trabajó con Vilma Entonces Ya se está permeando Esta idea De tener Asesores Específicamente Que hagan Digamos La propaganda electoral En las redes sociales Entonces Bueno Ahora si ya vamos A entrar al tema Esto nada Es para generar Un panorama Amplio Que nos permita Como que Ir entendiendo De que estamos hablando Vamos a analizar La cuenta De los tres Candidatos Punteros Por así decirlo El de Enrique Peña Nieto Josefina Vázquez Mota Y Andrés Manuel El de Cuadri Pues a lo mejor Si nos vemos Mala onda Pero no lo vamos A tomar en cuenta Porque realmente No es un valor Significativo ¿No? Ahí la onda hipster Más bien explica Que pasó con Cuadri ¿No? Poder hacer ¿No? Pero bueno Vamos a hablar Como les dije En el primer objetivo Del incremento De los seguidores Es muy curioso Lo que pasa Desde que ya Se hacen oficiales Las candidaturas Es muy interesante Lo que pasa Con respecto Al incremento De los seguidores Que van a tener Los candidatos A la presidencia En sus cuentas De Twitter Porque Si observamos Bueno El rojo es Josefina Vázquez Mota El azul es Enrique Peña Nieto Y el verde es López Obrador Y si observamos López Obrador Mantuvo Una alza Constante ¿No? Esto quiere decir Que no hubo Así Como en el caso De Josefina Vázquez Mota Que si ustedes Pueden apreciar Aquí precisamente Hay un pico De Muchos seguidores Y en un lapso De por lo menos Tres días ¿No? Entonces Eso indudablemente Tiene que ver Con la aparición De las cuentas falsas Que hay que diferenciar También las cuentas falsas De las cuentas ficticias Las cuentas ficticias Son aquellas Que por ejemplo Yo me puedo poner Blue Demon Y yo estoy ahí Como el del santuario ¿No? Por ejemplo Entonces yo desde mi cuenta De Blue Demon Estoy tuiteando Pero es una cuenta ficticia Y la cuenta falsa Es aquella que pone Un nombre falso Una imagen falsa Y nada más Está tuiteando Con cierto objetivo Un poco parecido Con los bots ¿No? Bots Perdón Entonces Pues bueno Aquí hay que preguntarnos De ese incremento Que vimos Que es muy Substancial Que bueno Nada más Hago un pequeño comentario La tasa de incremento Era muy interesante Porque si las elecciones No hubieran sido En julio Tal vez si hubieran Pasado en enero Con esa tasa de incremento Iba a haber más cuentas de twitter Que usuarios de internet Entonces bueno Eso es Ridículo absurdo ¿No? Como dirían Algunos colegas Pero bueno Vamos a analizar De cada cuenta ¿Qué porcentaje era De cuentas Bueno aquí dice Fakes O cuentas falsas De inactivas Y de cuentas Digamos reales Entonces para Enrique Peña Nieto Pues vamos a ver Que nada más El 37% De todos Su mar de gente Que estaba Viendo Que ponía Que cosas tan puntuales Ponía en el twitter Nada más el 37% Era gente real Por así decir Es decir Gente Que estaba Tuiteando De diferentes partes Que tuiteaba De diferentes temas Tenemos un 43% Que eran inactivos O sea que sacaron La cuenta Empezaron a tuitear Cosas a favor De Enrique Peña Nieto Y después ya no usaron La cuenta Y pues bueno Los bots Pues es el 20% Esto no hay que perderlo De vista Porque casi todos Los candidatos Presentan en sus cuentas El 20% ¿No? Que muchos Decían No, no Es que el único Que tiene Seguidores falsos Es Enrique Peña Nieto Y no Aquí vamos a ver Por ejemplo El del Ops Obrador Y tiene igual 20% De cuentas falsas 37% De inactivas Y 43% De cuentas Reales Por así decirlo Y en el caso Y en el caso De Josefina Es prácticamente Lo mismo Nada Es que ella Tiene menos Cuentas Reales ¿No? Entonces Pues vamos a avanzar Porque Ya ahorita Se está acabando el tiempo Vamos a analizar También rápidamente El tipo de tweet El tipo de tweet Lo podemos Especificar En Menciones Check-ins Imágenes Retweets Enlaces Y tweets planos Es decir Los que nada más Escribe algo Y ahí lo dejan ¿No? Ya no voy a explicar En qué consiste Cada una de esas categorías Apelando a que ustedes Tienen el conocimiento Y porque ya no hay mucho tiempo Entonces vemos que el observador Pues prácticamente Tenía puros tweets planos ¿No? O sea no había mucha interacción Con las personas Que estaban ahí Siguiendo En el caso De Enrique Peña Nieto Pues vemos que ahí También hay un número Importante de tweets planos Que es el 49% Pero él sí Se preocupaba Por O su equipo de campaña Se preocupaba por hacer Check-ins Menciones Enlaces Ponía imágenes Que obviamente eran de él Y también respondía Que esto va a ser interesante Porque aquí habla De esa comunicación Bidireccional Que estábamos mencionando En un principio El caso de Josefina Vázquez Mota Pues bueno Tweets planos Son 24 La que menos Tiene de tweets planos Ella sí interactuaba De una manera más copiosa En las diferentes tipificaciones Que hemos planteado El uso de De esta red social Ahora viene la cuestión De los retuits Los retuits es importante Porque nos van a Dimensionar De una manera más precisa Variables que podemos Interpretar Dentro de la cultura Política Y es aquí donde También empieza Lo interesante Vamos a ver Que para el caso De Josefina Vázquez Mota El tweet Que hizo ella Y que más se retuiteó Es el del video De los niños incómodos Y ella puso Literal El video De los niños incómodos Es una convocatoria Que no puede pasarse Por desapercibido O sea Nada que ver Con el plano político Nada que ver Con sus propuestas Nada que ver Con su plataforma electoral El caso de Enrique Peña Nieto Pues el tweet Que más retuitearon Es el que él escribió Y que dice Que el retuit De Paulina O sea Su hija Fue una reacción emotiva Por su error En la fil Volvemos a lo mismo O sea No hay realmente Esa crítica Que supuestamente Las redes sociales Hoy en día están dando O sea Ante los datos Nosotros vemos Que estamos retuiteando Seguramente ustedes no Pero mucha gente Se está retuiteando Nada más El chisme Que pasa en la polaca O sea No está realmente Haciendo un ejercicio crítico En el caso De López Obrador El tweet Que escribió él Y que más se retuiteó Es cuando anuncia Que va a invitar A su gabinete A Marcelo Ebrard Como secretario De Gobernación Y a Juan Ramón De La Fuente Como de Educación Y aquí pues Para todos los que Querían saber algo De Quadri Aquí si lo tenemos En cuenta El tweet Que escribió Él Que más se retuiteó Dice Agradezco a los tuiteros Por su apoyo Durante el debate Espero verlos pronto En TweetCam Pero volvemos A lo mismo No hay realmente Esa exposición Y ese confrontamiento Tan crítico Que supuestamente Se está dando En las redes sociales Entonces Ya así Casi casi ya Para concluir El uso que le dieron Los candidatos Pues bueno Todos vemos Que la última Barrita Esta Es la de El mes de agosto Entonces vemos Como cayó Este Pues se nota Demasiado Como cae Es decir Ya no tuitea En el caso En el caso De López Obrador Tenía un promedio De 48 tweets Por mes O sea 2.2 al día En el caso De Enrique Peña Nieto Tenía 128 tweets Por mes O sea Casi lo triple Que López Obrador Pero igual Vemos que en julio Cae O sea Notablemente Su participación En la red social Y esta roja Es la de agosto Pues bueno Ya casi ni aparece Creo que nada Se ha tuiteado Como 7 veces Y el PGA Lo ha hecho Como No sé Creo que 25 Porque ahora Está tuiteando Respecto a la calificación Que va a dar En estos días El tribunal En el caso De Josefina Vemos exactamente Lo mismo Ella todavía Tiene más Ella era más Tuitera Por así decirlo Pero ya en agosto Pues prácticamente Creo que nada más Tuvo dos Y uno Lo acaba de hacer Con Con ahora los Que tomaron Protesta en la cámara De Lujambio ¿No? Entonces Bueno El impacto De la cultura Política Que esto ya serían Las conclusiones Y esto también Ya sería El análisis Que se ha hecho Nosotros podemos ver Mediante este análisis De datos Que bueno Es presentado De manera Rápida Que el imaginario Colectivo De la cultura Política No cambia En la percepción De la política Cambia en algunos Aspectos Como la participación Ciudadana O en la frecuencia Que se habla De política Como ustedes saben Hay muchos indicadores De cultura política Como confianza En las instituciones Capacidad Organizativa Asistencia En la jornada Electoral Afiliación A un partido Político Etcétera Y nada más En lo único Que si se ve Que ha incrementado Digamos La participación De la cultura Política En los jóvenes Simplemente Es en los escenarios Que ahora Con el internet Se crea Un nuevo espacio Que para todos Es un espacio Virtual Para algunos Como Habermas Es el mismo espacio Público Simplemente Que hay otra dimensión Que es el internet Otra conclusión A la que he llegado Es que las redes sociales Han impactado En la cultura política Ya que han creado Nuevos escenarios De discusión Un poco lo que les decía Y de intercambio De ideas Y puntos de vista Más plurales Entre comillas Y críticos Todavía entre comillas O rayado Y cursivas Porque eso no ha pasado Así como de ofensas Y ridiculizaciones Que eso es lo que realmente Está pasando Y ahí también Vemos reflejado El nivel de cultura política Que eso no se habla Nadie le entra A ese debate De todas esas imágenes Chistosas Que hay De la gaviota Por ejemplo O del cuadri Con la edecano Las imágenes Que estaban En su combi Bueno ustedes ya saben ¿No? Otra conclusión Es que las redes sociales No transforman Nuestra realidad Eso es algo Que hay que tenerlo Bien presente Porque hoy hay un discurso Que Digo Tiene también Una justificación Pero hay que identificar De donde viene Ese discurso Sobre todo Con lo de La movilización O movimiento Que sería un buen debate Discutir si es una movilización O un movimiento Del 132 Entonces Las redes sociales No transforman Nuestra realidad Debemos apropiarnos De ella Para poder usar Las tecnologías Como un motor De cambio Pero eso depende De nosotros Y si nosotros Tenemos esa participación En Twitter O en Facebook Pues bueno Ya sabemos Para donde vamos a ir Ya Bueno La cuarta conclusión Es que el papel Es que el papel de las redes sociales En la cultura política Ha sido acelerar La información Sin embargo Debemos detenernos Para analizar a detalle Cada acontecer Ya que si perdemos De vista lo anterior Pudiéramos estar Oviando la información Y no darle El peso correspondiente Y es importante Porque de repente En el timeline De En el timeline De Facebook O de Twitter Pues bueno Vemos tantas cosas Que Bueno A lo mejor A los que no somos Tan chavos Como mis compañeros De mesa Pues ya A veces hasta Nos da hueva a leer ¿No? Preferimos estar leyendo De otra fuente Pero muchas veces Bueno Yo Yo Que yo Yo si Me da hueva a leer Todo Y Y muchas veces Pues vamos a otras fuentes Pero hoy en día Los jóvenes Tienen otra Participación Y tanta información Llega a caer En una En todo y la nada ¿No? Como dicen O sea hay tanta información Que que sabemos De que estamos hablando ¿No? Un poco lo que decía Bueno hay muchos teóricos De la posmodernidad Que han hablado Precisamente de este fenómeno Y bueno Ya para terminar Los usuarios de Twitter Han dado más importancia A otros mensajes Que no corresponden A las plataformas políticas De los candidatos Han dado más bien Un peso importante A las Cuestiones que tienen que ver Con los rumores Con los chismes Con las pifias Con todo esto Y por lo tanto También los candidatos No han Tratado De revertir esta situación Dando propuestas Que llegan a ser Innovadoras Que llegan a Bueno obviamente No las tienen Pero al menos Como que Llamar la atención De ese voto Que no ha sido definido Mediante una estrategia De redes sociales Tampoco lo ha hecho Y pues bueno Con todo esto A grosso modo Pudimos ver Que hubo un impacto Y pudimos ver Que las cuentas de Twitter De los candidatos A la presidencia Tuvieron un impacto En la cultura política Pero solamente En dos planos En específico En que ya se habla Más de política Que eso Pues hasta cierto punto Llega a ser interesante Y el otro plano Pues son Los escenarios Donde se habla de política Entonces pues bueno Espero haya quedado Pues más o menos Entendida la idea Y pues gracias Por su atención Gracias Aplausos 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 Gracias.